Amasu, Amma Ghella, Amayuna Koychun Amasu, Amma Ghella, Amayuna Koychun Hinayun Uyari Husu, Inkas Barla Iininta Chile ya invitando a que yo vaya a participar en las actividades del área que él dirigía o del grupo de investigación que él dirigía, que tenía que ver justamente con capitalismo dependiente, donde yo participo medio entre becario, asistente, nunca supe mucho cuál era en términos administrativos el cargo que yo podría tener allí. Y bueno, me voy empapando cada vez más de las formulaciones de la teoría de la dependencia. Voy participando en el Centro de Estudios Socioeconómicos, en las actividades generales que desarrollaba esta institución. Había un seminario general donde participaban todos los investigadores y estaba gente como Tomás Vasconi, Gunder Frank, Teotonio, Bania, Cristóbal Cay, etc. Era gente de muy buen nivel. Los seminarios eran de discusión abierta sobre los materiales, sobre algún punto que algún investigador quisiera formular para discusión, etc. Lo cual obligaba a estar con los ojos muy abiertos y con los oídos muy atentos para poder aprender porque todo lo que se decía era aprendizaje. Después del golpe, donde cierran el CESO, donde la mayoría de los profesores extranjeros tienen que salir al exilio, y donde se iba a iniciar un doctorado en Ciencias Sociales en el CESO en septiembre del año 73, en la cual yo estaba en la primera generación de doctorado. Yo pierdo mi trabajo en Chile, para noviembre del 73, mi esposa tiene una bebé, y sin empleo, sin proyecto de posgrado, sin nada. Y entonces comenzamos a buscar dónde salir y un poco a tratar de esquivar un poco la brutal represión que estaba imperando. Y en esas condiciones es que llego acá a México, donde se ha iniciado un doctorado en el Colegio de México. Para la buena suerte mía y de muchos otros, Ruy Mauro también termina en México en el año 74. Y acá se crea un centro donde se aglutina a exiliados chilenos, exiliados argentinos, uruguayos, brasileños, centroamericanos. O sea, se convierte al final en un centro de grandes discusiones políticas, teóricas, de casos particulares y de problemas más generales. Que fue el CIDAMO, Centro de Información, Documentación y Análisis del Movimiento Obrero. Y ahí tuvimos la suerte, con Ruy Mauro, de discutir muchas de estas cosas sobre el patrón de reproducción en tal país, en tal país, en tal país. Lo que pasa es que el tiempo no daba para ponerse a pensar y teóricamente qué es lo que es esto. Yo lo que he hecho, por ejemplo, con ese término es tratar de darle una forma a algo que de alguna manera ya practicábamos en estos ejercicios que hacíamos de reflexión en CIDAMO. Lo mismo sobre análisis de coyuntura. Ahí se sacaban boletines de análisis de coyuntura internacional y latinoamericano. Operaba como una instancia de apoyo en el exterior al movimiento de izquierda revolucionaria, al mil chileno en particular. Pero donde también encontraban co-hijo otras organizaciones revolucionarias de aquella época en América Latina. Y por lo tanto, también allí se desarrolló una labor intelectual, teórica, política de la mayor relevancia. Y nuevamente el aprendizaje era día a día en el quehacer cotidiano. Porque Rui además de las muchas virtudes de haber escrito lo poco que escribió y de manera tan brillante y abriendo tantas brechas. Era un profesor de una generosidad en su tiempo, en su disposición a discutir, a participar en los debates con todo mundo, etc. Era un permanente aprendizaje estando cerca de Rui en este tipo de quehaceres. Gracias. 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 Gracias.